Hola invocadores, ¿listos para hacer un paso delante del meta con todos los detalles de la versión 9.20? En esta ocasión, campeones que han estado viviendo bajo la sombra reciben algunos ajustes, mientras que otros que se están pasando de OP serán enviados a la banca de los narfeados. Si juegan Darius, Ekarim o Ash, prepárense, porque el viejo este está a punto de invadir la grieta con los nuevos aspectos de la línea de Jorajitas. Además, la noticia que muchos esperaban, regresa a tu tienda llena de descuentos personalizados. Con tantas novedades, no hay tiempo que perder. Yo soy Epsilon y esto es Actualizando. En esta versión, la única ganadora en la lotería de los buffs, Elisandra. Los aumentos en sus costos de mana afectaron su capacidad para controlar oleadas y rotar por el mapa. Para compensar, su pasiva y su W se benefician más del poder de habilidad. Además del control de masas que caracteriza a la bruja de hielo, con este buffs se convertirá en una potente fuente de daño en peleas en equipo. Llegó la hora de poner en orden a aquellos campeones que están más poderosos de lo que deberían. Lo último que necesita Blitz es una manita extra, sobre todo con las buffs que tuvo en la versión pasada. Así que ahora será un poco más vulnerable para que piensen dos veces antes de lanzar esos monotazos desde la línea frontal. Aunque queremos que sigan siendo jugadas dignas de un clip de Twitch. En esta versión se redujo su armadura base y su tasa de crecimiento de armadura para dar algo de contrajuego a sus rivales. Hay un par de campeones que estaban causando destrozos en más de una línea. Hablamos de Pantheon y Tiana. La flexibilidad de posiciones es genial, pero cuando destruyes al oponente donde quiera que vayas, algo tiene que ser. El daño de la Q de Pantheon se redujo para mantener a raya su hostigamiento en el carril y evitar que limpie las oleadas demasiado rápido. Por otro lado, para evitar que Tiana fulmine al rival en el juego temprano, se redujo el daño de su Q en los primeros niveles. Como ya había explicado, el principal enfoque del 9.20 es afinar a los campeones que tienen algunas suercas sueltas. Y el primero en recibir este ajuste es Ivern, quien a pesar de ser un junglero nunca ha sobresalido por sus emboscadas debido a que es un campeón cuerpo a cuerpo. La solución? Hacer que sus ataques básicos sean a distancia. Eso sí, los arbustos ya no le otorgan alcance adicional. No puede tenerlo todo en esta vida. Otro campeón con crisis de identidad es Víctor. Muchos compraban objetos que potenciaban su resistencia y el escudo de su Q, en lugar de armarlo como un mago de control. Para ayudarlo a recuperar el camino, La Q ya no escala con su maná, sino con su nivel y poder de habilidad. Además, mejorar su W con el núcleo Hex ahora le otorga ralentización al resto de las habilidades, excepto su definitiva. Sin embargo, esta mejora ya no desplaza a los enemigos hacia el centro del campo de gravedad. Por último, su R golpea más veces y en intervalos más cortos de un segundo, aunque ahora realiza menos daño. Lo mejor es que ahora se tiene más control sobre la tormenta, pues persigue rivales inclusive después de que Víctor muera. Y puede atravesar muros. El equipo de balance decidió dar especial atención a dos campeones. Comenzamos con el gran héroe Demaciano. Garen es su campeón cuerpo a cuerpo cuyo kit de habilidades también lo pone en desventaja, especialmente contra campeones a distancia. Veamos los ajustes que le ayudarán a este injusticiero Demaciano a ser más efectivo. La primera noticia es que ahora tiene mayor velocidad de ataque y su pasiva ya no se interrupe al ser atacado por monstruos de la jungla. Sin embargo, ya no se duplica su curación cuando tiene menos del 50% de vida. Su recuperación de vida es menor en el juego temprano y mayor en el juego tardío. Y la interrupción de la curación dura menos tiempo. También hay cambios para sus habilidades. El golpe de la Q ahora escala con velocidad de ataque, lo que hace que se parezca más a un ataque básico. Cuando piensas en tanques, piensas en Garen. Y aunque esto no ha cambiado, el efecto pasivo de la W ahora otorga menos resistencias al matar sus dedos. Y al usar la habilidad, en lugar de obtener reducción de daño, se activa un escudo equivalente al 10% de vida máxima. El número de giros de la E ya no depende del nivel, sino de la velocidad de ataque. Y estos realizan menos daño en el juego temprano y mayor daño a medida que sube de nivel. Por otro lado, su daño aumentado ya no depende de golpear con la habilidad a un objetivo, sino que ahora se aplica al campeón más cercano. Por último, requiere más giros para reducir las resistencias del rival. Y cada giro otorga una acumulación de conquistador. También tendrás que acostumbrarte a su nueva ulti. Por un lado, se eliminó la pasiva que marcaba al enemigo con más asesinatos como villano. Y aunque se disminuyó su daño un poco, ahora el tipo de daño es verdadero en lugar de mágico. Aunque a veces no lo parezca, Sheko no tiene un buen juego temprano. Pero cuando comienza a subir niveles, puede destrozar al enemigo con un golpe crítico certero. Estos ajustes buscan equilibrar su daño en todas las fases de la partida. Primeramente, se redujo su daño de ataque base y su tasa de crecimiento. Su pasiva le otorga más daño a su E y a los ataques básicos al golpear a los rivales por la espalda. Su Q tiene menos enfrimiento y la invisibilidad dura más en los primeros niveles y menos en los últimos. El primer golpe básico después de la invisibilidad ya no reduce el enfriamiento. En cambio, realiza más daño base, pero con menos escalado. Y si es un ataque por la espalda, el golpe crítico está asegurado. Es hora de repartir más locura con tus cajitas terroríficas. La AW ahora tiene daño en área, pero dicho daño es menor cuando golpea objetivos múltiples. Por otra parte, tus cajas aterrorizan astúbditos y monstruos por un par de segundos. La E ahora hace daño mágico. Y aunque su daño base es mayor, su escalado es menor. La buena noticia es que hará más daño a objetivos por debajo del 30% de vida. Finalmente, aunque la definitiva realiza menos daño cuando Shaco falso explota, las cajas que deja en su lugar se activan de inmediato. Estas cajas también realizan daño en área y aterrorizan por un segundo. Demonios despiadados, asesinos a sueldo, ángeles protectores. ¿Están listos para explorar una tierra sobrenatural inhóspita y sin ley? Amarren sus espuelas y desempolven su sombrero. Bienvenidos al universo salvaje de los forajidos. Cuando los hombres cegados de ambición destruyeron los cielos, las puertas del infierno se abrieron de par en par, liberando las peores pesadillas. Con un cuerno descomunal e incendiando la pradera con sus llamas del inframundo, llega a Ekarim el forajido a todo galope. Su típica arma ahora toma la forma de una guadaña incandescente. No quiero ni imaginar lo que cosechara con ese filo mortal. Al llegar a nivel 6, los más tenebrosos jinetes del apocalipsis se abalanzan cada vez que Ekarim usa su ulti. Los enemigos no sabrán ni por dónde vino el golpe cuando los genqué. Si me preguntan, va a fumar mucho más que un par de balazos para regresar a este unicornio demoníaco a las entrañas del aderno de donde vino. Ekarim no viene solo. Lo acompaña Darius el forajido, uno de los hombres más temidos del oeste. Sembrando terror con su hacha colosal, este matón se volvió famoso por su brutalidad y astucia. Pero la sangre de los mortales no fue suficiente y ahora tiene una nueva obsesión. Aniquilar a un dios. Para ello, hará un pacto oscuro con el demonio Ekarim. Sus animaciones son increíbles. En lugar de gotas de sangre, con cada acumulación de hemorragia aparecen balas encendidas que flotan alrededor del enemigo, mientras que su cuerpo entero se cubre de llamas infernales. Como si esto no fuera una señal suficiente de la criatura infrahumana en la que se ha convertido, chequen ese sello maléfico que aparece cuando está a punto de aniquilar a su víctima con su ulti. Y aunque parece que no hay marcha atrás, ya vieron que en su regreso a base intenta partir en dos a la sombra de la criatura que le robó su humanidad, sin duda este no es el fin de la historia para este forajido. No todo es oscuridad en la llanura. Con la llegada de los pioneros llegó también una de las creaciones más maravillosas del lejano oeste. Un ángel mecánico alimentado con la sangre de los dioses que los mismos hombres masacraron. Su nombre, Ash la forajida. Con su arco divino en mano y un nuevo compañero equino que la llevará a base cada vez que necesite recuperarse, este aspecto legendario está lleno de sorpresas y detalles. Sus flechas parecen estar cargadas de energía celestial y dejan un rastro de luz y plumas que se intensifique cuando se activa su cuerpo. En este universo, su fiel halcón parece haber mudado de plumas y con sus nuevas alas le concederá visión en las esquinas más lejanas del mapa. Mi parte favorita es Wilp. Ahora, al lanzar su flecha gigante, Ash cambia el sombrero y su cuerpo terrenal por una majestuosa forma angelical. Su capa y arco se cubren con hermosas plumas estrellantes, con las que regalará el perdón y la protección a los mismos hombres que destruyeron los cielos. No la merece. En esta lucha despiadada entre el bien y el mal, ¿ustedes con cuál de estos aspectos domarán el salvaje oeste? Invocadores, es hora de romper la alcancía. Muy pronto llega una nueva oportunidad de probar su suerte y revelar los mejores descuentos en los skins de sus campeones favoritos. Tu tienda estará de vuelta del 16 de octubre al 18 de noviembre con las ofertas personalizadas que han estado esperando. Así que busquen su amuleto de la suerte y prepárense para lucir increíbles en la grieta. Y como me encanta compartir con ustedes la emoción de revelar cada una de mis propias tarjetitas de descuento, como ya es costumbre, me esperaré a abrir mi tienda en el próximo episodio de Actualizando. Esas Rankeds no se ganan solas, así que sáquenle provecho al nuevo meta y experimenten con esos campeones que tenían tiempo de no usar. No olviden explorar su lado vaquero con los nuevos aspectos corajidos y reciban mis mejores libras para que la suerte les conceda ese descuentito en su tienda personalizada que estaban esperando. Les mando besos y abrazos. Yo soy Epsilon y esto fue Actualizando. Actualizando.